La situación que estamos viviendo en este sector es, mira la muestra, mira la calle como se encuentran, llena de hoyo, donde el síndico le mandamos una carta para que él tomara carta en el asunto, él se ha ido, el inocente, sobre todo lo que está pasando, nosotros queremos que él venga él mismo y vea la situación en que está viviendo este barrio, un barrio que tiene muchos moradores. El síndico se ha olvidado de la promesa prometida en este barrio y en más barrios que están unidos contra Cuesta Blanca, él se ha olvidado de toda esa promesa, esperamos que él tome carta en el asunto porque si no, nosotros vamos a salir para la calle en pie de lucha. Aquí día tras día nosotros vivamos siempre encima de las autoridades de aquí de San Francisco de Macorís, nunca nos hacen caso, tenemos 17 años viviendo en este sector, pasan autoridades, pasan autoridades y nunca llegan aquí, nada más se acercan cuando quieren voto de nosotros. Y cuando llueve, mira muchachos, no hay quien cruce por aquí porque los muchachos o cada uno de nosotros cuando salimos cambiaditos, es con los tenis o los zapatos llenos de lodo porque no podamos salir de aquí. Entonces, el polvo nos mortifica a todos los que vivimos en este sector y mira las condiciones como está nuestro sector y eso día tras día, día tras día haciéndoles llamados para que ellos vengan, tan siquiera a meternosle pares de viajes de material o que vengan con negreda, nos limpien esto, pero ellos nunca hacen caso.